Hola, ¿qué tal? Mucha atención porque el Consejo de Bogotá en sesión plenaria escuchó a los tres candidatos de la Contraloría de la Capital del País. En este caso, los votos estuvieron a favor del doctor Julián Mauricio Ruiz, quien se desempeñaba como vicecontralor general en la Contraloría General de la República. Esta decisión implica una alta responsabilidad, fue una alta votación por parte de los que tienen la representación de todos los ciudadanos del distrito. Entonces la recibo con un alto nivel de compromiso y responsabilidad de lo que pretendemos hacer en la Contraloría Distrital. Estas fueron algunas de las opiniones de algunos concejales ante esta decisión. Es un concurso en el que participaron 239 personas, de las cuales fueron seleccionadas 19 y llegan 3. Yo creo que hay méritos. Tiene la mejor hoja de vida, tuvo el mejor examen, reúne las condiciones y lo más importante, la experiencia. Él no es una persona que viene a aprender a ver qué es un ente de control, qué es un ente de control fiscal. Con 29 votos a favor, el vicecontralor Julián Ruiz asume este nuevo cargo como el jefe de este ente de control. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook.